Doctor Hugo López-Gatell, qué gusto platicar contigo. Muchas gracias, gracias Roberto, es un gusto estar contigo, gracias. Por primera vez establecer este contacto, un gusto con toda mi admiración, doctor. Y quisiera empezar porque nos contaras cuál fue tu primer contacto con el deporte. ¿A qué jugabas de niño? De niño, yo creo que el primer deporte en el que estuve en contacto fue el fútbol. El fútbol, pues lo hay en cualquier parte, es un juego prácticamente cuando uno es niño, y en eso me involucré. Luego un poquito con el fútbol americano, realmente no logré ser bueno tampoco en eso. Jugué básquetbol, jugué voleibol, eran los deportes que había en el momento cuando era mi niñez. ¿Qué deporte practicaste mejor? Dirías que fuiste mejor en el sóccer que en el americano, en el básquetbol. He de reconocer que nunca fui muy bueno, no era muy hábil en los deportes, pero todos me gustaban, el fútbol, el sóccer seguramente es el que más me ha gustado. Me gusta verlo, me gusta conocerlo, y me gusta jugarlo, aunque reconozco que no soy muy muy bueno. Ya de más adelante, cuando era adolescente, me dediqué al atletismo, y en el atletismo sí fui bueno. En esos tiempos era yo competidor de lo que se llamaba medio fondo, llegaba a tener buena velocidad en 400, abajo de 400 ya no, pero de 400 para adelante sí, y resistía hasta 5000 con buenos tiempos. Y ese sí lo seguí practicando, yo diría que prácticamente hasta el momento. Bueno, de 400 a 5000, ya 400 le llamaban medio fondo, porque actualmente sería casi casi una carrera de velocidad. Actualmente sí, pero en ese tiempo entrábamos los medio fondistas, yo me acuerdo que mi categoría principal era 800, 1200 y 1500, y ese era el medio fondo, pero yo alcanzaba a tener más o menos buenos tiempos en 400, y llegaba hasta resistencias en 5000, como la de rutina. Eso ya de adolescente, ¿en qué competencias, en dónde participabas? Pues había un club cerca de la casa, donde se hacían competencias en esos tiempos, lo recuerdo bien, las carreras eran bastante conocidas, pero no eran patrocinadas, eran más bien las autoridades de la Ciudad de México, o la propia CONADE, quienes organizaban las carreras, y yo me apuntaba a varias, llegué a ser seleccionado de la alcaldía en la que vivía en ese tiempo de delegación, la Álvaro Obregón, y llegué a una competencia a nivel de la Ciudad de México, casi llegué en segundo lugar, pero ya no alcancé a ser seleccionado como representante de la Ciudad de México. ¿Tú naciste en la Ciudad de México? Yo nací en la Ciudad de México, he crecido prácticamente toda mi vida en la Ciudad de México, he vivido en cinco o seis alcaldías diferentes, y las conozco todas, las 16. Y como espectador, con respecto al fútbol en particular, ¿tienes alguna preferencia? ¿En algún momento se te fue creando alguna preferencia por determinado equipo? Sí, definitivamente, Pumas. De chico no tenía una preferencia definida, sí sabía que a la América no le iba, y luego ya en la juventud, incluso antes de entrar a la universidad, me incliné por los Pumas, desde luego siendo universitario le iba a los Pumas y le sigo yendo a los Pumas. Pero qué tanto, ¿no? Al grado de apasionarte, ¿qué tanto sufres con las derrotas o gozas con las victorias? Gozo mucho las victorias, que son, lástima, un poco esporádicas. Las derrotas las sufro, pero siempre tengo la esperanza de que en la siguiente vamos a recuperarnos. Ahora, desde que participabas en el atletismo particularmente, bueno, y en otras disciplinas que dices que te gustaban, ya tenías cierta percepción de lo que es el deporte en México. ¿Cómo lo visualizas actualmente? ¿Cuál es el problema del deporte en México, en términos generales, y particularmente en la Ciudad de México? ¿Qué problemas tiene y cómo atacarlos, cómo solucionarlos? Sí, yo considero que el deporte debe ser considerado cada vez más, en forma cada vez más rigurosa, como parte de las estrategias nacionales, y desde luego locales, cuando se trata de un gobierno de la ciudad, de salud, de parte del amplio conglomerado de salud. El deporte es muy sabido que es indispensable para tener no solamente una buena condición cardiovascular, sino reducir el riesgo de las enfermedades metabólicas. También para mejorar el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema inmune se mejora también mucho cuando se hace un ejercicio sistemático. También, desde luego, es un elemento importantísimo de la salud mental, y la salud mental hoy es una de las prioridades importantes, sobre todo en la juventud. El deporte, desde luego, ayuda a forjar disciplina, un sentido de dedicación a lo que uno hace, le forma a uno hábitos de concentración. En fin, tiene todas las ventajas posibles el deporte. Y considero que, si se logra poner en las políticas públicas y en la visión de los gobiernos como un elemento de carácter estratégico, se irá promoviendo... El deporte se hará inversión en deporte con una mirada general del bienestar social, y, desde luego, puede haber el deporte de alto rendimiento en donde hay muchas satisfacciones en lo que puede representar como los grandes triunfos de la actividad deportiva profesional de una población, pero en su conjunto considero que toda persona de toda edad debería tener una posibilidad y un estímulo para realizar actividad física sistemática. Me imagino que todo esto, doctor, ya lo tenías integradísimo, ¿no?, para cuando llegas a esta subsecretaría de prevención y promoción de la salud, principalmente, ¿no?, dentro de la Secretaría de Salud. Y durante tu gestión en esa área de la Secretaría de Salud, ¿qué tanto fortaleciste todas estas ideas y qué tanto empezaste a aplicar algunas? Sí lo hicimos. De hecho, hay dos ámbitos principales. Uno fue justamente este asunto de la prevención de las enfermedades cardiometabólicas. En México tenemos unas de las más altas prevalencias de estas enfermedades. Estamos hablando de sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, incluso algunos cánceres que están asociados con los trastornos metabólicos. Y tienen dos componentes principales. Uno es la mala alimentación, el exceso de comida chatarra, de bebida chatarra, el no tener un ambiente alimentario en donde sea fácil y accesible y asequible en términos económicos, el tener comida saludable y esta sobreabundancia de comida chatarra y bebida chatarra. Y por el otro lado, los espacios físicos, los entornos habitacionales no son favorables a la actividad física. Se ha ido reduciendo la disponibilidad de espacios para realizar actividad física aún cuando fuera meramente pues de divertimento. Por supuesto, cuando ya piensa uno en la necesidad de una rutina más sistemática, una orientación profesional para la realización de actividad física, entonces se necesita no solamente el entorno físico, sino a veces la instrucción, la orientación y ahí hay una oportunidad magnífica de ir aprovechando a todas las personas que se han ido formando en las escuelas de educación física, que son mayormente las públicas, pero además darles oportunidades de empleo que éstas se han ido perdiendo incluso en el sistema educativo. Y en el otro ámbito en el que también estuvimos trabajando fue precisamente en el tema de prevención de salud mental y adicciones donde el deporte juega un papel central. Estuvimos muy de cerca en colaboración desde luego con CONADE, con el Instituto de la Juventud y se fomentó el deporte como un elemento no solamente de beneficio individual, sino de cohesión social que ayuda a promover estos hábitos comunitarios de identificar objetivos, trabajar por los objetivos, trabajar en equipo y lograr una comunidad más robusta y más saludable que aleje a la juventud del consumo de drogas. Porque ahí tocas problemas, doctor, que tienen muchísimo tiempo, ¿no? Verías que hay un incremento en ese sentido. En este, por ejemplo, triste liderazgo en obesidad infantil, el incremento del consumo de droga en México, ¿no?, que es muy alto, que tiene mucho tiempo ese problema. ¿A qué se debe? ¿Por qué México es más afectado que otras naciones? ¿Tiene que ver la cercanía con Estados Unidos? ¿Por qué México tiene estos grandes problemas tradicionalmente? Sí, sí está demostrado que efectivamente la proximidad no solo territorial y poblacional con Estados Unidos, sino económica, la interdependencia económica con Estados Unidos, que empezó en los años 80 y que ha tenido otros grandes beneficios, desde luego, en impulsar la macroeconomía mexicana, el lograr tener una huella en la balanza comercial de Estados Unidos de prácticamente el 62% de los productos que consume Estados Unidos provienen de México, pero también viceversa. Nosotros tenemos una gran huella de la economía estadounidense y esa economía en términos de alimentación está muy sobresaturada de productos industrializados que no son benéficos para la salud. Tienen exceso de grasa, exceso de azúcar, exceso de calorías, exceso de sal y además se consumen en cantidades excesivas porque los modelos de comercialización son muy propensos a esto de las grandes dosis o los grandes abastecimientos. Incluso cuando se habla de tiendas de autoservicio, el modelo de estas tiendas bodega que empezó a volverse popular en México desde finales de los años 90 o mediados de los años 90, nos llevó también a este sobreconsumo desmedido que es incompatible con la fisiología humana y que evidentemente nos lleva al sobrepeso. Ahí es donde el deporte juega un papel importante. Ahora, sí quiero destacar que no se le puede dejar todo el trabajo al deporte porque el consumo de calorías es tan excesivo que tendríamos que dedicarnos a ser maratonistas todas las personas para lograr contrarrestar ese exceso de calorías y ese exceso de azúcares refinados. Pero desde luego, regresando al punto del deporte, también se ha perdido la cultura deportiva en México en el sistema educativo, por ejemplo. Hoy las clases de educación física se van achicando en horario, se van haciendo esporádicas. Como decía hace un rato, los espacios físicos dentro de las escuelas no son favorables, no son amigables a la actividad física y los espacios públicos como parques, como jardines, como canchas, aquellos antiguos deportivos populares que se crearon en los años 60 y 70 ya no se siguieron construyendo en los años 80 y entonces han dejado grandes vacíos en la infraestructura urbana para la realización del deporte. Cada vez más aficionados pasivos y menos participantes activos, ¿no? Sí. Ha entrado mucha gente en eso, que ve a apoyar a tu equipo porque eres importantísimo en el estadio cuando lo fundamental sería primero juega a lo que quieras jugar, desarrollate físicamente y ya después como postre si te alcanza en sentido metafórico nada más ve y hablar en el sentido humano. Exactamente. Y otro elemento también de la vida contemporánea pero también muy asociado al modelo comercial, el modelo económico con una huella importante de Estados Unidos aunque no es el único sitio, es el tema de los videojuegos. Hoy está inducción temprana al consumo de materiales visuales en las pantallas es impresionante porque atrapa la niñez desde muy temprana edad a veces menos de un año de vida ya están las chiquitas y los chiquitos con la pantalla del teléfono inteligente luego se pasan con la tableta luego se pasan con la computadora y se la viven pegados ahí y es impresionante porque sin percatarse ni la niñez ni la juventud ni los padres y madres puede ser prácticamente la mitad del día o más que estén pegados a estos instrumentos altamente adictivos desde luego no se trata de prohibirlos o de impedir que existan pueden tener otros atributos pero si se necesita una cultura una educación de uso en las familias y en los propios jóvenes conforme van adquiriendo capacidad de autonomía de sus decisiones que sepan que cada minuto perdido frente a una pantalla es un minuto perdido para la actividad física perdido para la salud y en ese sentido perdido de la vida ahora hablamos doctor de un serio problema a nivel nacional en ese sentido ¿cómo ves a la ciudad de México en particular? ¿ahí se agudiza esta problemática o está mejor el ciudadano en la ciudad de México que en otros lares de la república? en algunas cosas tenemos ventajas por ejemplo tenemos nuestra escuela superior de educación física que ha dado cuadros profesionales para todo el sistema educativo y más y todavía permanece la escuela activa aunque se le ha reducido presupuesto y se le ha reducido mantenimiento a sus instalaciones la conozco personalmente la Magdalena Michuca otro espacio fabuloso para el potencial de actividad física y de en general actividad recreativa se ha ido invadiendo por espacios privados y la parte pública cada vez está más sujeta a los calendarios de uso de el deporte profesional en el caso de los estadios en particular tanto béisbol como el autódromo o los espectáculos en el Foro Sol y ahí lo que se requiere también es un cuidadoso balance que quede claro yo no estoy en contra de esas actividades privadas de carácter recreativo masivo pero sí considero que no puede haber excesos al grado que cancele el posible uso de estas instalaciones públicas existe una desigualdad muy importante también en la cantidad de espacios físicos en la extensión de estos espacios y en la conservación de estos espacios y por eso en la estrategia de prevención de adicciones cuando nos empeñamos en usar al deporte como un instrumento de prevención de prevención de adicciones de prevención de trastornos de salud mental también buscábamos el recuperar los espacios físicos y que las comunidades se apropiaran de ellos de tal suerte que los cuiden que los mantengan que les tengan cariño y que sean puntos referenciales para la actividad física y para la convivencia entonces tenemos algunas ventajas pero también tenemos otras desventajas que son propias de las metrópolis un problema grande muy grande de movilidad moverse en la ciudad de méxico puede ser extenuante tenemos cálculos formales en donde el promedio de tiempo de desplazamiento en la actividad cotidiana sobre todo para la juventud puede llegar a ser de dos horas dos horas solamente para ir al trabajo dos horas para regresar si es un si hay necesidad de desviarse en el destino pueden ser todavía más minutos esto lo hemos calculado cuando sumamos el número de minutos que una persona invierte o pierde a lo largo de su día cuando ya lo suma uno se convierte en cuatro meses y medio al año la tercera parte del año por lo tanto la tercera parte de la vida se nos va en el transporte y eso obviamente además genera fatiga no solamente física sino mental cuando la persona llega de regreso a su casa además en un horario posiblemente ya nocturno no tiene la energía o las ganas de realizar actividad física entonces en ese sentido si las metrópolis requieren un reordenamiento territorial pensando en estos elementos estratégicos como puede ser la actividad física pensando que ayuda a la salud física y mental y ayuda a la convivencia saludable ayuda a generar comunidad en general el deporte ya te doctor pensaba preguntarte por un lado sobre el deporte y veo que tienes un diagnóstico muy claro muy completo y por otro lado sobre la salud pero también por todo lo que me mencionas veo lo relacionado que está la salud con el deporte tú ves lo de la práctica el deporte lo de incentivarla pensando en mejorar la salud en esa salud preventiva así es así es aquí es donde el deporte por eso lo consideramos estratégico lo consideramos algo de las políticas indispensables del estado y en ese sentido también consideramos que hay que tener un cambio cultural respecto a cómo se aprecia el deporte en la sociedad mexicana por ejemplo las mujeres de alrededor de 45 años a 65 años por razones sobre todo culturales y no me refiero culturales en el sentido de la identidad mexicana o de los valores mexicanos o de la alimentación y demás otras identidades de la cultura me refiero a la cultura explícitamente del deporte hay una connotación yo diría que marginalizante de la actividad física cuando particularmente en detrimento de las mujeres cuando las mujeres y particularmente de los sectores económicamente menos favorecidos forman una familia y a los 35 45 55 años ya empieza a haber un prejuicio respecto a que esas mujeres realicen actividad física ellas mismas se autocensuran a veces tiene que ver con el aspecto del cuerpo a veces tiene que ver con el tipo de ropa que pudiera ser necesaria para un óptimo desempeño en la actividad física hay una serie de prejuicios incluso muy retorcidos en donde se asocia al deporte con la sexualidad y con la sensualidad del cuerpo pero al final llega a un fenómeno de represión represión cultural y es impresionante porque justamente en esas edades es donde el riesgo por lo menos cardiovascular y metabólico de las mujeres empieza a ser equiparable al de los hombres de edad semejante entonces también hay un asunto de perspectiva de género de la necesidad de trabajar por la igualdad de hombres y mujeres en favor de las mujeres para que ellas tengan espacios más favorables en el imaginario social en el imaginario colectivo para que puedan realizar actividad física esto que mencionas me imagino mucho más grave y ya más o menos lo dices en estratos sociales más bajos en la gente de menos poder económico se da más esta circunstancia que tú dices particularmente con respecto a las mujeres sí justamente sí hay un gradiente social ahí muy importante en los estratos socioeconómicos y hay este prejuicio además que refuerza un alejamiento temprano porque prácticamente se asume que la actividad física es divertimento es diversión es juego desde luego que puede serlo pero no se limita a ello y entonces en las propias escuelas por ejemplo secundarias las mujeres que ya empiezan a desarrollar características propias de la madurez sexual empiezan a autoinhibirse y son inhibidas y empieza también un fenómeno de acoso muy tóxico muy nocivo en donde las mujeres se sienten invadidas en su identidad corporal y por lo tanto su identidad social cuando empiezan a desarrollar pues ciertas características físicas propias de la adolescencia y tienen que usar ropa deportiva y entonces hay este fenómeno también de exclusión finalmente lo interiorizan como un asunto de autorrepresión cuando se casan o se juntan y empiezan a establecer una pareja estable entonces ya ellas mismas se automarginan y desde luego su pareja el varón en la casa también en un acto de machismo muy anacrónico empieza a reprimirlas empieza a sacarlas de la posibilidad de hacer actividad física eso pensé doctor a veces podría parecer que la misma mujer se inhibe se contrae y no desarrolla lo que quisiera desarrollar en el deporte pero en realidad ahí está atravesadísima la cultura machista o sea tiene que ver con la percepción del hombre con el sometimiento del hombre sobre la mujer así es así es porque en igualdad de circunstancias una mujer puede usar pantalones cortos tanto como los puede usar un hombre o una camiseta tanto como lo puede usar un hombre por supuesto que puede tener un contenido evocativo en términos de sensualidad pero lo importante aquí es que no haya esta esta pesada carga cultural en donde la expresión de la sensualidad y de la vida se le reprime a las mujeres y se le celebra a los varones eso desde luego es anacrónico es un resabio de un machismo muy tóxico para la vida social y vea qué consecuencias puede tener incluso para la vida misma de la mujer que entonces empieza a ganar sobrepeso porque no hace ejercicio se empieza a confinar en los espacios no tiene una socialización se puede deprimir la depresión a su vez le lleva a alejarse más y a ganar más peso en fin un círculo vicioso muy muy dañino teniendo así el diagnóstico el diagnóstico tan claro y esta relación salud práctica del deporte me imagino en todo lo que dices ya está implícito lo que tú harías tienes muy claro tienes claras las medidas que tratarías de implementar en caso de llegar por ejemplo a gobernar la Ciudad de México para aplicar todo esto ya específicamente para el bienestar del ciudadano del capitalino si consideramos que bueno una advertencia un poco limitante quiero decirlo desafortunadamente en esta etapa del proceso interno cometeríamos un delito electoral si nos pronunciamos por propuestas específicas si puedo decir que las tenemos que las hemos estudiado que están basadas en este análisis sistemático pero no les voy a llamar propuestas lo que si puedo decir y esto no en esto no hay ninguna falta es que tenemos una perspectiva de donde debería encaminarse los esfuerzos del Estado mexicano representado en la ciudad a través de su gobierno su población y sus actores económicos para mejorar la disponibilidad del deporte la cultura del deporte la disciplina del deporte y finalmente la práctica sistemática del deporte y son tres elementos principales uno es que debe recuperarse la inversión pública en deporte lo que ocurrió durante varios años empezando en los 80 y llegando a su clímax prácticamente en los últimos 10 años es que en la medida en que el deporte se volvió estimulante como una actividad lucrativa sobre todo del patrocinio comercial para la publicidad la autoridad o la representación pública el gobierno empezó a reducir presupuesto reducir presupuesto y además no solo en términos financieros sino en términos de capacidades instaladas tanto físicas como materiales como humanas como decía una gran cantidad de profesoras y profesores de educación física formalmente entrenados en la ESEF y otros espacios públicos de formación profesional empezaron a quedarse desempleadas y desempleados o con salarios muy precarios espacios como la alberca olímpica por ejemplo que son emblemáticos empezaron a estar subutilizados empezaron a ser sustituidos por mecanismos semiprivados y casi diría corruptos de utilizar el espacio público con fines de ganancia comercial y empezó a hacerse una gran desorganización entonces lo primero es que le corresponde al gobierno y esto además está amparado en el artículo cuarto constitucional le corresponde al gobierno invertir regir orientar y motivar estimular por todos los medios lícitos la actividad deportiva directamente de las personas ciudadanas a través de organizaciones sociales y también a través de mecanismos empresariales de coinversión que permitan que el deporte se haga de manera más sistemática lo segundo es esto de inducir favorablemente una cultura de la actividad física el sistema educativo es uno de ellos pero también otra parte importante son los espacios laborales cuando estuve en la Secretaría de Salud efectivamente trabajamos sobre una estrategia que ha sido consensuada en muchos países que es el de formular al espacio laboral como un espacio de oportunidad para una vida saludable el acrónimo de esto es ELSA o ELISA hay muchas formas de llamarlo pero quiere decir entornos laborales seguros y seguros y saludables y una parte muy importante es el introducir en las jornadas laborales de manera formal las pausas para la salud los clubes de actividad física la actividad cotidiana por ejemplo sustituir el uso de elevadores por escaleras a pie el disminuir el uso del vehículo etcétera etcétera y lo tercero que también es muy importante es que en la cultura nacional el deporte tenga un carácter referencial no solamente en el simbolismo de las personas profesionales del deporte de alto rendimiento eso se ha usado en otros gobiernos sino que las grandes figuras de interés público más allá de las figuras que están en el deporte logremos que se inserten en la actividad deportiva y entonces tengan un elemento referencial para sus comunidades entonces vamos a pensar por ejemplo todo el grupo político legisladoras obviamente el presidente de la república o la presidenta de la república el jefe de gobierno la jefa de gobierno los gobernadores obligados moralmente obligados a hacerlo porque son figuras referenciales de ahí en fuera todos los gabinetes todas las directivas empresariales entonces si logramos que haya un estímulo a partir de los referentes sociales de liderazgo insisto no solo los atletas de alto rendimiento entonces vamos a lograr que se vea cómo hay una sociedad en torno a la actividad deportiva y se vuelve una cultura nacional en pro del deporte estas son algunas de las perspectivas que tenemos y que consideramos que en el espacio de la Ciudad de México en el ámbito de responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México serían perfectamente factibles ahorita pensé doctor no sé si te entendí bien yo creo que sí pensé en López Obrador jugando béisbol por ejemplo a eso más o menos a eso más o menos te referiría a eso me refiero exacto no estoy luciéndome como lo hacían otros presidentes que voy a competir voy a correr y les prohibían a todos los demás que los rebasaran él realmente ha jugado toda su vida béisbol entonces tú ves que incluso a la edad de López Obrador no sé 69 años puedes seguir bateando y jugando al béisbol y eso va a hacer que tu vida sea más sana y que también funciones mejor en otras áreas exactamente eso es el liderazgo político y el liderazgo que necesariamente tiene que ser moral para que el político sea creíble sea una figura referencial aplicado a la actividad deportiva pero efectivamente tiene que ser genuino en el caso del presidente López Obrador pues él toda su vida ha hecho béisbol ahora va todos los jueves religiosamente a practicar béisbol cuando puede lo hace más de una vez a la semana y no es que esté artificialmente creando una figura para la publicidad sino que él está embebido en la cultura del deporte además está convencido que el deporte ayuda a la salud mental física y social supuesto a ti te gusta el béisbol doctor y has jugado con López Obrador o no? no he tenido el privilegio me encantaría un día poder participar en sus juegos y más o menos podría pelotear un poco pero establecer esta especie de círculo virtuoso con todo lo que nos platicas pensar en la práctica del deporte porque se va a beneficiar la salud y también mejorar en el sector salud porque entre más sana esté la gente más fácilmente podrá practicar cualquier deporte o sea se genera ese círculo virtuoso con el deporte la práctica del deporte y la salud entrelazados exactamente exactamente y otro aspecto que también quisiera agregar como un cuarto elemento de perspectiva muy muy importante es el invertir en esto que decía yo hace rato recuperar los espacios públicos de cualquier naturaleza desde los deportivos formales desde mejorar las instalaciones que ya habían estado en uso pero que se deterioraron o construir nuevos espacios aunque no sea en todos los casos formalmente para el deporte el poder tener un parque público a menos de siete diez cuadras de distancia puede ayudar muchísimo a cambiar la calidad de vida de las personas desde luego garantizando que sea un sitio seguro que esté limpio que esté ordenado y que sea apetecible para realizar la actividad física las ciclovías son también una inversión muy importante muy redituable en términos de beneficios para la cultura de actividad física y para la cultura de la salud y la práctica entonces también en ese sentido hay un amplio margen de oportunidad para el trabajo gubernamental en la Ciudad de México doctor bueno sale sobrando decir que tu figura irrumpió en plena etapa de la pandemia no hay muchos supimos quién era el doctor Hugo López-Gatell y yo sé que la mayoría te reconoce el magnífico trabajo que realizaste pero también hay una minoría que sigue criticando el manejo del asunto del COVID-19 en México a esa minoría particularmente ¿qué le dirías? yo le diría gracias por la pregunta porque eso me da la oportunidad de complementar otras ideas que he estado manejando en las entrevistas hay una que es una reflexión que es inescapable pero hoy no quisiera enfatizarla pero básicamente es desafortunadamente esta minoría ha llegado a un punto de obcecación en su empeño de enfrentar a la transformación que ya la niega y entonces vive como en un mundo aparte con un discurso ya muy trillado muy gastado en donde repite las mismas fórmulas los mismos clichés a veces en contra de la transformación a veces en contra del presidente o frecuentemente en contra mío que me han encontrado como un blanco directo a los ataques que a lo mejor quisieran transferirle al presidente pero nosotros no tenemos rencor nunca he sido una persona rencorosa como no lo es el presidente López Obrador yo pienso que hay tanta energía vital tanta energía positiva en nuestro pueblo y en nuestra cultura y en este maravilloso país y esta maravillosa ciudad que podemos perfectamente pensar en positivo al grado de decir ojalá que puedan en algún momento estos que nos atacan ver la luz o sea tentarse el corazón serenarse reposarse ver la magnificencia de este pueblo mexicano y entonces sumarse a los esfuerzos que estamos haciendo la mayoría no importa donde esté uno uno puede estar en un encargo gubernamental puede estar en una empresa privada puede uno ser un profesionista puede uno ser cualquier persona en cualquier ocupación y puede contribuir al bienestar social lo importante es ver por el otro yo lo que le diría a estas personas que viven enojadas que viven en frustración bueno primero es que tengan cuidado porque no es sano estar enojado tanto y durante tanto tiempo es dañino para la salud pero lo segundo es incluyanse participen vean todo lo que se puede para adelante lograr en una sociedad que en este momento está exaltada está vibrante por lograr cada vez un progreso más amplio y más incluyente y celebremos esta gran oportunidad histórica que tenemos con nosotros ahora si te tocara realizar llevar a cabo esa tarea titánica al frente de la Ciudad de México ¿cómo la compararías con esto que viviste durante ese año y medio crítico de la pandemia que creo que estabas en un lugar más vulnerable y de toma de decisiones aún más delicadas ¿no? Sí sin duda fue y fue por más tiempo fue prácticamente por dos años y ocho meses el desafío más grande que he vivido hasta ahora en mi vida no solo profesional sino personal ha sido esta conducción de la pandemia de COVID-19 desde luego siempre me sentí acompañado acompañado por la confianza que depositó en mí el presidente López Obrador de la que estaría agradecido toda mi vida por este gobierno bien integrado de personas hombres y mujeres comprometidas y comprometidos muy enfocados a su tarea pero también muy magnánimos en poder dejarse ayudar cuando a mí me tocó participar en las políticas públicas de todos los sectores todos los sectores por la naturaleza de lo que ocurre durante una pandemia sí pienso desde luego que en la eventualidad de llegar a ser favorecido por las preferencias populares y que me tocara coordinar la transformación y que eso en su momento pudiera significar aspirar a la candidatura a la a la jevatura de gobierno de la Ciudad de México sería el otro gran desafío que yo tendría lo que pienso es que un gran desafío nos lleva a un gran crecimiento un gran desarrollo como personas en todas las capacidades no solamente intelectuales instrumentales también en la dimensión política y también en la dimensión humana y eso nos va equipando para los siguientes desafíos cada cosa tiene sus particularidades pero ciertamente yo estoy siempre en disposición para enfrentar desafíos es mi naturaleza así lo hacía yo en mi juventud en el atletismo y justamente esto hoy me hace ver esa cultura de esfuerzo esa cultura de trabajo de enfoque de concentración de autorretarme o de poder conciliar el no ganar una competencia y entonces ir por la siguiente y por la siguiente también la aprendí de mi temprana educación deportiva en el atletismo bueno y con la diferencia doctor que para este desafío de la Ciudad de México has tenido tiempo para prepararte y se ve que lo has hecho y el asunto de la pandemia y del COVID pues te tomaron desprevenido como al mundo entero ¿no? sí en gran medida así se ocurrió digo tenía la fortuna de haberme formado como epidemiólogo de enfermedades infecciosas de haber participado en la conducción del manejo de la epidemia bueno de la pandemia de influenza en 2009 entonces sí tenía ciertos elementos con los que me sentía tranquilo y confiado pero un desafío como este no se había vivido en la salud del mundo entero en 100 años entonces al mundo entero le tomó por sorpresa por más que hubiera una preparación rigurosa en los sistemas gubernamentales de manejo de emergencias y lo importante es que aprendemos lecciones de estas duras lecciones que nos da la vida a todas y todos y hay que salir adelante hay que salir positivos con lo que se aprendió con lo que duele haber tenido pérdidas pero salir positivos para honrar precisamente a esas vidas perdidas con una esperanza de futuro que vemos con enorme entusiasmo con enorme alegría por lo menos salir mejores que como entramos así es doctor Hugo López-Gatell que gusto platicar contigo que gusto muchas gracias 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 agradezco estos minutos de veras al contrario mil gracias por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio que es muy importante gracias por veras gracias a todos